Puede ocurrir en cualquier edad, tanto en hombres como mujeres, pero es cierto que la prevalencia en mujeres es mayor, aún más tras la menopausia. Hay ocasiones que es pasajera o ocasional debido a una infección urinaria o al consumo de algún fármaco. Cuando debemos tenerlo en consideración es cuando es un problema constante y que se va agravando, es decir, que cada vez cuesta más controlarlo. Ahora bien, los ejercicios Kegel. Entre los remedios contra la incontinencia urinaria podemos destacar esta serie de ejercicios. En el caso de las mujeres postmenopáusicas, que es lo más habitual, la causa es una pérdida de elasticidad y la tensión de los músculos del suelo pélvico. Por ello, se recomienda ejercicios que esfuercen la musculatura del suelo de la pelvis y de la uretra, que son los llamados ejercicios Kegel. Primero, se debe saber cuáles son los músculos que se debe ejercitar. Para ello, cuando esté orinando, intente detenerse, así localizará los músculos que debe reforzar. Cuando sepa cuáles son, estando de pie parada, contráigalos durante 5 segundos, relajándolos 5 segundos, repitiendo el ejercicio unas 12 o 15 veces. Este ciclo debe hacerse mínimo 8 veces a lo largo del día. Cuanto más, mucho mejor. Cuando se adquiere práctica, estos ejercicios se pueden repetir en cualquier momento que estemos más de un minuto de pie, sin que nadie lo note, por supuesto, parada en el semáforo, hablando por teléfono, etc. Ahora bien, los remedios contra la incontinencia urinaria. Algunos consejos que nos pueden ayudar es no consumir alimentos ácidos o picantes, pues esto irrita la vejiga. Hay que controlar el consumo de cafeína, refrescos, cerveza o alcohol que hacen aumentar la diuresis. Como para cualquier problema de salud, una dieta equilibrada y un peso óptimo, por supuesto, son fundamentales. Así también, orine frecuentemente procurando establecer unas horas más o menos fijas. Controle la ingesta de líquidos. Es mejor beber poco a poco, varias veces, que no mucha cantidad de golpe. Hay que evitar beber una o dos horas antes de ir a dormir. Además de que los remedios contra la incontinencia que te he recomendado hoy, el médico puede ofrecerte diferentes tratamientos si el problema va más allá o está afectando de una forma más impactante. La vida diaria y las relaciones sociales, por ejemplo, no hay que dejar que un problema que tiene solución nos condicione por vergüenza o por pudor. Hoy es un tema ampliamente tratado en las consultas médicas de enfermería y farmacias.